Muy buenas noches a todos, todos, toditos, todos los amigos que estamos hoy conectados un viernes más que el señor permite conectarnos en un en vivo de Pregúntale a Monseñor. Como saben hoy vamos a hablar de predicciones noviembre, diciembre y ya vendrían las de enero pero bueno eso ya cuando se dé la oportunidad como les les he dicho a lo largo del año la vamos a hacer muy 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 compactas desde el 2022 y como vamos a estar cada primer viernes de cada mes prácticamente y este ya fue el último pero la idea es hacerlo el primer viernes de cada mes poderlos poder hablar de lo que el señor me muestra y lo que podemos ver y lo que podemos analizar mes a mes. Entonces va a ser más didáctico, va a ser más interactivo, más orgánico, más fácil de dirigir. ¿Por qué? Porque este año por algo que se me presentó me tocó empezar febrero, marzo y fueron en vivos de hora y media cada uno y fueron ocho o nueve en vivos. Entonces es muy muy fuerte para todos, para mí es un desgaste, para ustedes también se vuelve ya algo muy monótono, muy muy complejo. Bueno, entonces empecemos con los saluditos, 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 saluditos. Primeras, de primeras, una fan número uno, Rocío González, Dios le bendiga, muy buenas noches. A ver, Ligia Cabarzo también, de mi club, de fans, Marta Serna, bendiciones. Sandra Viviana Gómez, buenas noches, Sandrita, ya en la tierrita. Hola, bueno, Diana Mari Villarreal se acordó de mí y me mandó la pizza, el perro, los panqueques y tinto y papitas. Bueno, ahí vamos sumando para la fuerza espiritual, para que los chukis nos dejen esta noche transmitir. Parece que no está molestando ni Facebook, ni Instagram, ni YouTube, que hacemos en simultánea, en vivo. Por favor, me confirman, si me oyen bien, si me escuchan bien, si hay latencia o está muy pausado la transmisión. Marjorie Morales, otra fiel fan, fiel y firme. Marta Serna, Yesenia Pineda, Irma Millán, David Alfonso Torres, Carolina... Se me fueron, se me fueron, se me fueron, allá. Carolina Vásquez, Johanna Wilches, Carrasquilla, Nelson Jim Córdoba, Dolor Estrejo, Rosalba Velosa, César Cordero, Kelly Quilindo, David Alfonso Torres, Marta Lucía Rodríguez, Eduardo Carrasco, Claudia Patricia Bernal, Bendiciones, Lina Marín, Marta Lucía Rodríguez, Lina... Bueno, ahí hay varios. Luz Cáceres, a todos los que están ahí conectados, el Señor me los bendiga. Dora García Caro. Hoy, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran hacer del mundo físico, espiritual, material, místico, paranormal, teológico, temas varios. Entonces, a medida que vayamos hablando, creo que este envío va a ser un poquito larguito, vamos a ver, de diferentes temas, para noviembre y diciembre, los análisis que yo saco. Ahí van haciendo sus preguntas, todo lo que quieran saber, acuérdense, viernes nueve de la noche, hora de Colombia. Pregúntele a Monseñor, donde ustedes escriben todas sus preguntas, lunes nueve de la noche, el grupo de oración de liberación, donde oramos, clamamos al Señor, hacemos la bendición de los sacramentales, predicamos, nos sumergimos en ese mundo misterioso, hermoso, maravilloso, de los mensajes de Dios a nuestra vida, y los vamos analizando. Entonces, este domingo, como es 31 de octubre, Halloween, vamos a transmitir a las siete de la noche, hora de Colombia, una eucaristía de liberación de cadenas de brujería y de Halloween. Entonces, para que estén atentos, a través de Facebook y YouTube la vamos a transmitir. Me preguntaban, ¿qué para las intenciones? Entonces, si ustedes demandan, perdón, pueden ser por David Plata o Neki, los que quieran donar algo, eso el Señor se los va a multiplicar infinitamente en el WhatsApp de consultas virtuales, que es el 323-462-9302, 323-462-9302, y mire, familia tal, fulano tal, salud, liberación, sanación, ahí las vamos a tener, liberación, restauración, bueno, en fin, en la eucaristía, el domingo a las siete de la noche, lo vamos a transmitir desde la capilla de la congregación. Entonces, para que estén atentos y toda ayuda es cariño y el Señor les va a bendecir infinitamente. Entonces, me escriben nombre, la petición, la donación que hicieron, me mandan si quieren una foto de un pantallazo del giro, bueno, en fin, eso ya ustedes miran. Bueno, agradecerles infinitamente por todas las ayudas que nos están brindando para el santuario, tanto para la compra de las boletas, acuérdense, este 24 de diciembre juega con los tres últimos números de la lotería de la Cruz Roja, un millón de pesos, vamos a jugar un millón de pesos, pro templo, por santuario de San Próspero. Ya ahí está la publicidad y el teléfono, que es el de las eucaristías virtuales, que lo está contestando el padre Holman. Holman, el padre Holman, es el que está coordinando lo de la boletería. Entonces, para que, por favor, la boleta vale 10 mil pesos, el juego es un millón de pesos, entonces, de pronto, ¿qué quita? Que el divino niño le regale ese milloncito para el 24, eso pega bien, pega bien. Eso le solucionaría más problemas de a muchos. Entonces, eso es pro templo para la construcción, la compra del lugar, del lote, y construcción del templo de San Próspero, que va a ser fuera de Bogotá, porque en Bogotá es muy difícil construir, es costoso, es complicado, está por las nubes. Entonces, nos toca a la mera humildad, como dicen ustedes, a la mera, mera humildad. Entonces, nos toca de a poquito, o sea, ahí se va creciendo. Ahí está en YouTube un video sobre los planos, la proyección, que Irma nos ayudó, un arquitecto excelente, nos donó ese regalo maravilloso del diseño del santuario. Entonces, para que usted lo vea, eso obviamente es a futuro, pero todo inicia desde lo pequeño, entonces en eso estamos. Claro, yo les dije, tenemos eucaristía, pronto les dije, entonces la vamos a hacer el domingo, para que estén en la jugada, para que no se me duerman, para que los chukis no le hagan la vuelta, pilas, no se me duerman, entonces para que estén conectados. Domingo, 7 de la noche, voy a ir a Colombia. Good morning, me dicen, un señor, Giovanni Wilches. Bueno, ahí veo al barrios conectados. Ah, desde Madrid, Claudia Bernal, bendiciones a ella, a su esposo, a su niño y a su familia, y a todos los que están por ahí. Ahí los tengo en oración. Sí, pregunten, pregunten que yo les contesto. Me dicen que en YouTube no se escucha nada. Ya voy a mirar a ver qué es lo que pasó. Parece que se me chukisió YouTube. A ver, Facebook, cuéntenme, ¿cómo vamos con lo de Facebook? ¿Si me ven bien? ¿Si me escuchan bien los de Instagram, porfa? A ver. Uy, se me chukisió, se me chukisió. Ya, parece que, uy, pero qué, se me desconectó el YouTube. Uy, sí. ¿Por qué? Ya, parece... Ay, Dios mío. Esperemos un momentico, a ver. Me dice que hay latencia en Instagram. Últimamente se chukisió. Sea feo ese Instagram. Entonces, cuéntenme en YouTube, en Facebook. A ver. A ver. A ver, a ver. Ahora sí, porfa, me cuentan si me escuchan y me ven bien en YouTube. Porfa. O sea, me chukisió. Sí, es que los chukis son... Ya, ya estoy ahí. No se escucha, no se escucha. Ya, ya, ahora sí, ahora sí. Yo pienso que ya. Cuéntenme si me escuchan ya, me ven bien. Porfa. Los chukis hoy se vieron en garra con YouTube. Sí, señores. Instagram, porfa. Los de Instagram. Los gomenos de Instagram. Me cuentan. Ah, bueno. Ya, ya, ya. Por ahí vi a Federico que me dijo que sí, que ya. Salvamos la patria. Monseñor no lee los mensajes de chat. Sí, ya los estoy leyendo. Ya los estoy leyendo. A ver. Listo. Yo creo que ya. Ahora sí o no. Bueno, empezamos con los saluditos. Que yo le daba el saludo a Rocío. A Ligia, a Marta, a Sandra Viviana Gómez, allá en la tierrita. Diana Mar, a Mallory Morales que son fan número uno de la congregación. De los en vivos. Entonces ahí estamos. Listo. Dicen ahí. Esprocity. Mami, si ves esto te amo. Bueno, yo también la amo entonces. Listo. Entonces les estaba diciendo. Es que se me chukició el YouTube. Que se suscriban, como siempre, al canal. Denme like, por favor. Para que los algoritmos de YouTube nos abran más espacio. Entonces suscríbanse y dar. Bueno, ahí ya hay unos que se pasaron a Instagram. Pero cuéntenme en Instagram. ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Castrillón 8670. Si sabes, cobra la consulta. Si Dios te dio el don, es para ayudar. Sí, no. Es que yo no cobro el don. El don es el que Dios da. Yo cobro es por mi tiempo y por los gastos. Porque yo tengo gastos. Y son grandes. Entonces si su mes se me subsidia. Arriendo, vestuario, impuestos. Las personas que trabajan conmigo. Y si pues, si me ayuda con eso. No hay problema, mija. Y yo por mucho tiempo, por muchos años, no cobraba la consulta. Simplemente lo que me quisieran dar. Y muchas veces no colaboraban. Entonces también. Y si van donde brujos, donde le sacan la plata, les hacen cosas. Y van allí y les sacan millones. Porque yo he tenido casos que les han sacado. Han perdido hasta la casa. Y millones. Pues, mija, una... 35 mil pesos por una consulta no es nada, la verdad. Pero ayudan para los gastos. Y yo no vivo solo de la consulta. Yo tengo varias entradas diferentes. Si no, no podría dedicarme a ayudar a la gente. Porque no, no, lo de las consultas no da para mantenerme. Eso sí, téngalo. Es para ayudar a algunos gastos. Entonces, les está diciendo que les agradecía mucho por la ayuda del santuario. De la boletería. Todavía hay boletas, por favor, ayúdenos. Para que ese proyecto sea realidad. Estamos organizando muchas cosas para que podamos reunir los fondos para el santuario de San Próspero. El primer santuario en Colombia. Y de pronto, muy posiblemente, del mundo de prosperidad de San Próspero, aquí también. Entonces, Dios les va a bendecir infinitamente las ayudas mensuales que dan, los aportes. Y ahorita, pues, por favor, colabórenos con la compra de la boleta. Se rifa un millón de pesos. Entonces, el 24 de diciembre, con los tres últimos números de la lotería de Bogotá, perdón, de Cruz Roja. No de Bogotá, Cruz Roja. Y vamos a rifar ese milloncito. ¿Qué tal, quién quita que ustedes lo ganen y se le arregle esa Navidad? Pues, imagínense, un milloncito es un milloncito. Ahí se matan más de una culebra y se descabezan. Les decía que este domingo a las 7 de la noche vamos a hacer una Eucaristía virtual por Facebook y YouTube de exorcismo de liberación de cadenas de brujería y de Halloween. Entonces, para que estén pendientes, como lo hicimos el año pasado. Y las intenciones, porque hay varios que me han preguntado, que para pagar las intenciones puedes ir en la oficina, ahí con mi secretaria, alguna de las secretarias, o por Neki o por David Plata, del número de consultas virtuales que es 323-462-9302. 323-462-9302. Y me envían, me envían al WhatsApp, a ese mismo número, y me dicen, mire, Monseñor, por mi familia, liberación, sanación, fulano y tal, donamos tanto. Y listo. Y me mandan la foto de la captura de la ofrenda, del aporte que quieran dar, y ahí los vamos a tener. Igual a todos los ponemos, igual yo siempre los tengo en oración. En tres semanas también, todas las peticiones que ustedes escriben ahí en el grupo de oración, los lunes siempre las ponemos. Hay varios de la congregación que nos ayudan a orar, a aclamar, a pedirle al Señor por todas las peticiones. El lunes no tendremos grupo de oración. Recuerden, todos los lunes, nueve de la noche, hora de Colombia, profundizamos, nos sumergimos en ese mar maravilloso de la oración, la contemplación, la predicación, las enseñanzas que el Señor nos da para esa semana. Pero, como vamos a hacer la Eucaristía de Liberación el domingo, siete de la noche, no la vamos a poder transmitir, no vamos a poder, me queda pesado hacer el grupo de oración el lunes. Igual, vamos a estar orando por todas las peticiones, pero los que quieran apoyarnos, pues bienvenido sea, y toda ofrenda y toda ayuda económica, Dios se las va a bendecir y a multiplicar infinitamente. También con sus oraciones, hay muchos que me dicen, ay, no, señor, es que no tengo ahorita cómo apoyar al santuario. Con su oración, la oración vale más que el oro, entonces, por favor, ayúdenos en la oración para que pronto sea el proyecto de la congregación, el santuario de San Próspero. Un santuario que el Señor desde hace años me ha mostrado, que va a ser de grandes bendiciones para todos nosotros, para Colombia y el mundo entero. De ahí van a salir muchas bendiciones especiales en el progreso espiritual, que es lo que Dios más quiere, y también material, porque, pues, vivimos y necesitamos el trabajo, la salud, la economía, la familia. Bueno, todo eso va a estar ahí. Va a ser a las afueras de Bogotá, tenemos que comprar el terreno, en eso estamos, y construir. La arquitecta Irma nos regaló, nos donó el diseño del santuario, lo pueden ver en un rider, un video en 3D, lo que se proyecta a unos años. Todo empieza desde lo pequeño. Entonces, vamos a iniciar con algo pequeño, pero con una proyección a futuro para que sea un santuario bien bonito, bien especial. El Señor les bendiga por todas las ayudas económicas y ayudas espirituales que mes a mes, pues, han estado aportando y con su oración. ¿Qué más queda pendiente? Habíamos hablado de la Eucaristía para pronto, pronto, entonces ya les estoy cumpliendo. Pueden hacer sus preguntas, acuérdense que los viernes pueden preguntar todo lo que quieran preguntar del mundo místico, espiritual, paranormal, de todos los temas, que aquí es como en botica de todo un poquito. Entonces, aquí hablamos de muchas cosas. Y, ah, también les estaba diciendo, porque los de YouTube me toca ponerlos al día, como estamos haciendo las predicciones, los análisis mensuales, este vamos a hacer en noviembre y diciembre, enero, nos reunimos para hacer un en vivo de predicciones para el 2022, pero muy concreto, muy sintetizado, porque, acordémonos, este año, febrero, marzo, que solo los pude hacer en esa época, fueron siete, ocho, creo que fueron nueve programas, si no estoy mal, cada uno de hora y media, entonces se vuelve muy tedioso y se vuelve muy en denso para todos, entonces lo vamos a hacer así. Y, más bien, primer viernes de cada mes, si lo podemos hacer, bueno, este lo hicimos el último ya de octubre, pero la idea es hacerlo el primer viernes de cada mes, las predicciones, entonces vamos hablando de todo un poquito y no se nos vuelve tan pesado y puedo contestarles también todas sus preguntas, porque si no se me estresan, se me pone nervioso, entonces no. Por ahí me habían mandado alguna comidita virtual, muchas gracias, eso me ayuda, eso me fortalece, bajito en calcio, bajito en vitaminas virtuales, entonces, a ver, si estos chukis hoy nos dejan trabajar, nos dejan trabajar. Aleja Costa dice que está mejor la transmisión en YouTube que en Instagram, si es que a veces eso, los chukis ahí molestan y no nos dejan y nos friegan las transmisiones. Castillo8670, padre, ¿usted es el que responde los mensajes en WhatsApp? Sí, yo lo respondo. Y en Instagram y en Facebook, pero, pero, a mí me escriben muchísima gente en muchísimos lugares y se me emberracan porque no les contesto inmediatamente o porque me embolato y pasan dos, tres días, eso es normal porque yo atiendo muchísima gente y todo el mundo me pregunta y todo el mundo quiere que sea ya y rápido y que es urgente y que el chuki y que me jale a las patas y que me pasa esto y me pasa lo otro. Sí, yo entiendo, todo es importante, todo es urgente, pero yo quisiera tener, dividirme entre hacer clones de Monseñor Andrés Tirada, sino que acaban el mundo. Imagínense, si conmigo solo ya doy lidia, jodo y jodo, que ese es el don más desarrollado que tengo, el joder y joder, jodentino, me dicen de cariño los curas. Entonces, imagínense, igual, ahí vamos, ahí yo les voy contestando y les voy respondiendo y los tengo en oración, eso sí, ténganlo presente. Ahí vamos, ahí vamos. A ver. Henry Giraldo, 1967. ¿Podemos nosotros declarar en el nombre del Señor? Claro, usted puede declarar todo lo que quiera, pero de que tenga poder, esa es otra cosa, hicimos un envío hablando sobre las promesas del Señor, es importante que lo busque por ahí. Me dicen que no se escucha. Ah, que entrecortado, dicen los de Instagram. Instagram, los de Instagram, a ver, a Sandra Jimena Muñoz, por ahí la veo, Sandra Milena Zuluaga, a Diana Fer, Melvirena, bendiciones, Diana Andrea Ferrer, María Camila, monseñor, ¿por qué los padres les restringieron a hacer liberaciones y exorcismos? Solo están autorizados algunos, las personas quedan sin ayuda espiritual. Lo que pasa es que han habido problemas con ese tema y lo otro es por el bicho, ¿no? Las consideraciones. Y sí, cada día más estamos en vía de extinción los exorcistas, pero igual ahí vamos adelante, hay, 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 hay es que buscar. Desde Pamplona, María Camila, Pamplona, linda ciudad. Sandra C. Fonseca, bendiciones. Lucía Cruz Cuevas, bendiciones. San Eduardo, bueno, ahí tenemos hasta Santos ahí involucrados en el Facebook. Carlos Alberto Acevedo, bueno, 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 entonces vamos a iniciar, mientras ustedes se ponen al día, porque el tema es largo. Bueno, no sé si me toque partirlo en dos para que podamos. Lady Gaspar 1238, padre, esas personas caminando de espaldas a la medianoche. Yo subí una noticia, bueno, sí, compartí una noticia. Yese 8133 desde Ibagué, Dios me le bendiga. Diana desde Lima, Luciana, luz del día, bendiciones. Sí, ahí están mis datos, es que me escriban y ahí vamos comunicándonos, tanto los de acá, Bogotá, Nacional y por fuera de otros países. Hay rituales y hay gente que ahorita, lo que vieron, lo que yo compartí, creo que es cara con noticias de los que estaban caminando hacia atrás a las 12 de la noche, esa es una hora que se utiliza mucho para brujería. Y se hacen rituales de devolverse en sus pasos, se llama eso, para hacer pactos con espíritus, con demonios, con energías bajas, dependiendo el ritual que estén haciendo, sea para contrarrestar un trabajo de brujería o para hacer un trabajo de brujería. Yo les dije que ahorita octubre iba a ser muy pesado, el 13 y el 31, yo se los dije en un en vivo. ¿Por qué? Porque este octubre es muy pesado por muchas cosas que se están viviendo y por unos cambios astronómicos. Los astros se están acomodando de una forma especial, si lo podemos llamar así. Entonces, tanto la brujería, la hechicería, como los brujos, los satánicos, están utilizando esa alineación de ciertos planetas para coger como ese poder y utilizarlo en sus rituales. Y no se les haga raro que ustedes vean muchas cosas que suceden a esas horas. Me dicen que no se está escuchando en Instagram. Porfa, me confirman. Si no, pases en a Facebook o a YouTube. Pases en a Facebook o a YouTube. Aquí Andrea, Diana Andrea Ferrer me dice. Diana Andrea, eso sí, ya es una pregunta muy personal. Le damos la descuente con mi oración de que se debe ese proyecto, si es para bien, espiritual y material. Uno siempre debe de orar y pedirle. Ah, mira, ahí veo a Pitu 359-57. Seamos agradecidos, dejemos un like. Eso ayuda al canal, porfa. Uno siempre me dice Diana Patricia Giraldo. Monseñor, ¿cómo puedo comprar la boleta de la rifa? En Facebook, en Instagram, está la información. Espérenme, yo busco por acá porque no lo tengo a la mano. El número en cual pueden escribir, un WhatsApp. WhatsApp. Para que se puedan comunicar. Y hablan con el padre Holman, que él es el encargado de la boletería. No lo hago yo porque es que tengo muchas cosas. Ustedes saben que me dedico a muchas cosas y me queda a veces difícil. Entonces, a ver. Si lo tengo acá, es que está como muy lento. El internet está chuquiseado. Hoy los chuquis están haciendo fiestas. Pero bueno, ahí vamos. A ver, vuelvo. Porque se me fue la imagen. ¿Dónde está la rifa? Sí, entonces está el 310-232-4113. Si me lo escriben, porfa, en Instagram, en Facebook y en YouTube, porfa. 310-232-4113. Que guárdelo porque también es el de las Eucaristías virtuales cuando volvamos a arrancar acá en Bogotá. Porque me preguntan, Monseñor, Monseñor, así con ustedes, Monseñor. ¿Cuándo va a ser misas presenciales? Pronto. Yo espero que podamos hacer una Eucaristía de fin de año de prosperidad. Como todos los años la hacemos. Entonces, a ver, por acá hay una pregunta. Federico de la Peña, Monseñor, ¿ha vuelto a recibir revelación acerca de la guerra? Sí, señor. Hoy vamos a hablar un poquito de ese tema. De varios temas para que no se me aterren por ahí. No se me asusten por qué. Bueno, ahí ya les contesté lo de que la gente hace rituales. Porque es que, ustedes saben, no todos los belesonanos. Mire, es más, hay hasta un sacerdote que yo ordené, que es de la congregación, que me saca unos piedronones. Pero bueno, a ese toca darle tabla porque sí, tabla, esa es la política, ¿no? Política congregacional. Tabla porque sí, tabla porque no, tabla por si acaso, tabla por si sospecha. Que es exorcista también, que está en la costa, el padre Jonathan, y él es venezolano. Pero también hay muchos venezolanos que vienen con mañas. En Venezuela, como hay mucha gente de fe también, yo conozco gente maravillosa, trabajadora, honesta, gente de fe, de oración. También hay gente mañosa y detrás de brujería y de hechicerías. Y hay un sincretismo, hay una mezcla entre espiritismo, santería, religiones, creencias indígenas, satanismo fuerte. Y entonces, pues eso, pues aquí hay, aquí hay también desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero, aquí me dice Chino JP. Hola, buenas noches, mi nombre es Humberto, de 20 de marzo. ¿Qué ve en mi futuro? Yo no soy de ese tipo de adivino. Yo tengo ahí un video que lo hablamos la vez pasada que no, esa no es en la forma. Yo veo muchas cosas. La mayoría me las reservo de cuando son cosas personales, de la gente cuando veo en consultas. Y las utilizo para los tratamientos, pero yo no les cuento a la gente porque eso es algo personal. Y de mi trabajo. Pero, por ejemplo, predicciones y cosas de que están sucediendo y van a suceder. Yo siempre les he comentado y muchos se han ayudado para ciertas cosas con eso. Entonces, por eso lo hago. Rocío González, padre, te quería preguntar. En un directo hablaste de cómo protegernos el 31 de octubre. ¿Podemos colocar un velón blanco o qué oración podemos hacer, padre? Les aconsejo, voy a subir más tarde, el, o si lo tienen, está en mi libro, Cómo enfrentar, no, la historia de la brujería en la humanidad. Se llama, se lo pueden bajar de internet. Y ahí está el ritual de León 13. Lo pueden buscar en varios canales de YouTube o en páginas de internet donde aparece el ritual de exorcismo de León 13 de San Miguel Arcángel. Le recomiendo que ese ritual lo hagan de vez en cuando y lo hagan el 31. Sería muy bueno. En la noche, a la hora que usted quiera hacerlo, prende un meloncito blanco pidiéndole a la Santísima Trinidad. Recordemos que la luz es una ofrenda al Señor y es la presencia de nosotros a los pies de Jesús pidiendo protección y liberación de nosotros y del mundo entero. Bueno, mire, ya vamos 32 minutos hablando, hablando y hablando cosas. Y no he empezado a hablar de las predicciones para noviembre y diciembre. No le digo. Sí, se está escuchando muy mal. No sé por qué. Me va a tocar cambiar desde esa flechita que tengo, me va a tocar cambiarla. La vez pasada, hablamos de la Teletón, de comprarle a Monseñor un iPhone 12, ¿no? Eso es molestando, ¿no? No es que me lleguen a la oficina con un iPhone 12. Bueno, si llegan, porque a la oficina me llegan con comida, me llegan con cositas. Ay, Monseñor, que es que usted está hablando de la hamburguesa, usted está hablando de la pizza, está hablando de la dona, del cafecito. Aquí le traigo. Bueno, yo les agradezco y eso me llena de alegría. O me mandan cositas, hay gente que me manda. Pero todavía no me ha llegado la donación del iPhone 12, que será, uy, la verraquera. Es que en un envío alguien me dijo, Monseñor, eso es porque usted no usa iPhone 12. Use el iPhone 12. Me parece que trabajar en Apple. iPhone 12 es la solución. No se le cae en Instagram. Bueno, esas son teorías conspirativas. Yo no sé al fin por qué se intercorta. Voy a pasarlo a datos a ver. Pero es que la vez pasada lo hicimos. Datos, Wi-Fi, la misma vaina. Y no. Bueno, vamos a tratar de hablar lo que más se pueda. Y vamos, yo creo que se va para otro, para otro en vivo terminar, porque es harto material para reflexionar y hablar. A ver, ya cuéntenme si me escuchan mejor en Instagram, por favor. Bueno, vamos a iniciar. No le demos tanto. Ahí me mandó Margarita Repiso unos croissants, unos capuchinos. Bueno, eso está bien. Cuéntenme. ¿Ya se escucha mejor o no? YouTube se está viendo bien, se escucha bien, por favor, cuéntenme. Por acá dice Alexander Vergara. Yo le escucho de fondo. Olímpica. Ja, ja, ja. Bueno. Olímpica. Se metió. Ah, si ven que yo escucho radio también. Entonces, debería regalarle el iPhone 13. Ah, no. 14. Diana Patricia Hidalgo decía. Entonces, deberíamos regalarle un iPhone 13. No, 14, 15. No, eso es por molestar que yo les molesto la vida. Eso no. Eso es cuestión de señal. Eso no es más. Mi equipo no es tampoco tan flechita, ¿no? Pues, no es iPhone 13, pero bueno. Bueno, padre, envío un código QR y así todos podemos comprarla. Lucía Cruz, no sé cómo es la cuestión del QR. Ahí sí, hasta ahora me desayuno. Salud desde Brandon Zavala, desde Perú. Bueno, Perú, vienen cositas interesantes. Ya vamos a hablar. México, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos. Bueno, vamos a iniciar porque si no ustedes se me duermen o se me cambian de canal y se me van para otro lado. Bueno, yo hago la tarea. Como ustedes saben, miren, esos son mis manatachos. Y aquí también, yo soy juicioso. Ah, es que ese obispo que ustedes tienen es Pilo. Es Pilo. Uy, es que hay harto, harto que hablar. Empecé, quieren que empiece. Bueno, empecemos por política. Política, geopolítica. Que a ustedes les gusta ese tema. Y ya ahorita nos vamos para lo demás. Ahora sí se arregló el sonido. Ángela Castro, ¿será? Desde Estados Unidos. Bueno, Ángela, vamos a hablar ya, ya de USA. ¿De USA qué? No, mentiras, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Vamos a empezar a hablar. A hablar. Bueno, entonces, ahorita yo les venía diciendo que con, desde el inicio con Bider, la cosa iba a estar fea. Fea en todo sentido. Y ahorita ustedes están viendo, yo les dije que desde junio empezaba y subí unos audios y subimos en los barrios en vivos, mes a mes hablando del tema. Como vieron, la reunión que ahorita tuvieron para la cámara del partido de Bider, muchos se le echaron para atrás y solo le aprobaron la mitad de los recursos que él necesitaba. Y ahorita no se saben si lo siguen apoyando en los demás. Hay una desfragmentación en lo que es el partido de Bider. Y se le están echando encima. ¿Por qué? Yo se los dije muchas veces porque desde el primer, él tiene cosas buenas. Ahorita, hoy estaba, ayer hoy estaba reunido con el Papa Francisco. Pero, desde que tomó, yo les dije desde octubre del año pasado, noviembre, diciembre, enero, lo que iba a suceder sí quedaba Bider. Y las decisiones que empezó a tomar son decisiones que van en contra del futuro de Estados Unidos y la economía. Y no es solo Estados Unidos y ya, porque es que él se palanca, o estamos unidos, Centroamérica, Suramérica, tenemos relaciones comerciales muy fuertes con Estados Unidos. Entonces, eso implica muchos problemas. Hablamos la vez pasada de la inflación, hablamos de la caída del sistema económico. Yo les he hablado, yo les he hablado varias veces del CRAF y hay varios videos donde hablo de la caída del sistema económico y de los globalistas. Los invito a que busquen y los miren para que no me ponga a repetir lo mismo de lo mismo. Entonces, aún, problemas con Kamala, la negrita, la negrita tiene su tumbado. ¿Por qué? Porque él se puso a prometer muchas cosas y ahorita no les está cumpliendo. El análisis que les hice la vez pasada de los grandes errores de él, le están pasando factura y le están cobrando. Le están cobrando los favores de apoyarlo para que llegara a la pseudo presidencia que él está manejando. Ustedes ya saben a qué me refiero. Porque hay palabras que yo no puedo hablar porque ya se puso y hoy me bloquearon un video porque hablaba de el bicho. Entonces, sí es una cuestión que nosotros vamos a tener. Maribel Jaramillo es de Panamá, hay varios conectados por ahí de Panamá. De las restricciones que va a empezar a haber. Y ya vamos a hablar un poquito y vamos a hablar de Facebook, los amiguis de Facebook. Entonces, ahorita se va a empezar a notar más la crisis económica en Estados Unidos y más porque lo están empezando a dejar solo. Es más, yo puedo decirles que hay un craft político, hay una defragmentación en el partido de Biden y que eso le va a costar un impeachment, un juzgamiento, un proceso. Eso le van a hacer, yo creo que ya para el otro año, pero como van las cosas, van a querer sacarlo porque las decisiones que ha tomado y como ha llevado las cosas, grave, grave, grave. Y eso afecta, yo ya se los venía diciendo. Tiene ideas muy buenas, estoy de acuerdo con varias ideas que él tiene, pero hay otras que no, para nada. Entonces, eso hace de que ustedes estén viendo y colaborando todo lo que les he estado diciendo del gobierno de Biden y de sus políticas. Que eso también nos pega durísimo a nosotros porque nosotros tenemos relación directa con Estados Unidos. Hablamos de política también, ahí voy mezclándole una cosa con la otra porque tengo acá todo revuelto en mi librito, entonces ahí vamos. Chile y Argentina, ahorita el 14 de noviembre, Argentina va a tener una fecha muy importante, el Peno, Peronismo se va para el piso. Cristinita y todos los de su bando la van a ver fea, fea es fea, pero si se unen ahorita para cambiar el gobierno y todo lo que se está dando lo van a lograr. Si no se unen va a pasar con lo de Venezuela, como yo les he dicho varias veces, lo de Cuba y Venezuela y Nicaragua es el mismo tema, el mismo tema. Si no se unen todos, bueno ya en Venezuela es un sistema diferente porque ya tocaría irse a una guerra civil y a las armas, que es difícil que se logre. Yo ya les he dicho varias veces porque siempre me preguntan lo mismo. Aunque Venezuela ahorita está mejor por la ayuda de Rusia y China, porque se lo cogieron a Maduro y le dijeron, bueno hermano, yo necesito que usted haga esto, haga esto y haga esto. ¿Por qué? Por esas malas medidas de administración y todo. Bueno, no vamos a empezar a hablar de Maduro, si no esta vaina se nos complica. Sí, de Colombia vamos a hablar ahorita, no se preocupe. Entonces, para lo que es Argentina puede haber un cambio positivo. Yo les dije que Argentina, eso lo evaluamos dos o tres meses atrás, va a haber un progreso y un triunfo y una salida adelante en el futuro. Bueno, ahorita van a estar, están y van a estar en la situación económica, política, de pandemia, de muchas cosas muy difíciles. Entonces, hay que orar mucho por todos, por todos, porque todos la estamos viendo negra. Entonces, nos toca orar los unos por los otros. Y Chile, lo más seguro, por lo del plan globalista, yo ya se los vengo diciendo, y Colombia también va afilado, organizado a la izquierda. Yo ya les he dicho varias veces. Entonces, muy posiblemente, cuando hagan ahorita las votaciones, quede un gobierno de izquierda en Chile y eso va a ser devastador. Devastador, devastador. Izquierda hablo por un término que ustedes utilizan, pero en sí ya no existe ni la derecha ni la izquierda, yo ya se los he dicho muchas veces. La lucha ahorita es con patriotas y globalistas. ¿Eso qué quiere decir? De los que somos, aunque yo soy progresista, pero de centro, que buscamos cambios, pero no una hegemonía como los globalistas. Entonces, es algo bien complicado. Y hay varios grupos globalistas. Eso yo ya lo he hablado varias veces y lo pueden buscar en varios envíos que yo he hecho. Y de todo el poder que han estado gestionando y se ha hecho realidad. Y por eso es que debemos estar muy pilas. Todo lo que yo les he hablado y les he dicho de los globalistas haya estado saliendo. Y ustedes se han dado cuenta para que miren cómo nos van llevando como ovejas al matadero. Me dicen, ¿cómo ve a Perú? Bueno, ahorita vamos a hablar de Perú. Entonces, para Chile, bueno, ahorita hablamos de lo que es la naturaleza, cambio climático y desastres. Y esas vainas y alcanzamos. Entonces, para Colombia, yo ya les he dicho que Petro es muy seguramente el presidente y la izquierda va a ganar. Pero hay que esperar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos unimos... Y esto yo se los vengo diciendo de la izquierda acá en Colombia antes de que Petro dijera que se lanzaba ahorita en esta candidatura a la presidencia. Porque eso ya está organizado. Eso viene desde Estados Unidos y Europa. Este sistema globalista. Y entre ellos se apoya. Y entre ellos se ayuda. Entonces, ¿que Colombia se vuelva como Venezuela? No, porque el sistema de Colombia es muy diferente y no lo van a lograr con la ayuda del señor. Ahora, ¿es posible que Petro no llegue al gobierno? Es posible. Entonces, lo último que he estado viendo es que hay un candidato que puede llegar, que puede de un momento a otro coger una fuerza joven, joven. Yo les decía que para mí lo que yo le pedía a Dios que fueran ni derecha ni izquierda. Aunque eso son sofismas. Eso no es que sea cierto. O sea, los de derecha y los de izquierda están alineados a unos poderes, a unos planes que ellos tienen. Olvídese. Eso no es una cuestión de que, ay, es que son de derecha, es que son de izquierda, es que tienen la ideología. No, eso ya ahorita es el que se venden al mejor postor. Pero sí va a llegar en el futuro. Yo se los he hecho varias veces que hemos tenido en esta charla. Movimientos de jóvenes en el mundo político. Una política nueva, renovada, que va a cambiar la humanidad. Pero eso es más adelante. Yo se los he hecho varias veces. Va a llegar y mujeres al poder, presidentes, mujeres al poder o presidentas, si lo quieren llamar así. Y para el Senado y Cámara y esto que ya han cogido fuerza, pero más adelante van a darse más. Y jóvenes, jóvenes con ideas que están descentralizados de partidos, de hegemonías políticas, de esas familias poderosas, de los grupos financieros. Pero eso va a demorar un tiempo. Si veo, si el Señor me ha mostrado a una persona joven, no me ha mostrado todavía cuál es, estoy esperando que pueda llegar a tener el poder para llegar. ¿Qué es lo que pasa? Usted debe tener muy claro que hay solo dos maquinarias que son fuertes. La derecha y la izquierda, como le digo, derecha entre comillas, izquierda entre comillas. Entonces, una persona para lanzarse sin el apoyo de una maquinaria es muy difícil en todas las partes del mundo. Eso no solo es aquí en Colombia, en todas las partes. Pero le pedimos al Señor que nos ayude y que si esta persona, como el Señor me la muestra, se manifiesta, ayudarle con oración. Con votos, con oración para que llegue y haya una nueva luz y esperanza. Porque nosotros estamos hastiados, sea izquierda, sea derecha, sean los mismos con las mismas. Queremos gente joven, queremos gente renovada, queremos gente con ideas. Además, a lo que me digo gente, a lo que digo gente joven, sí hablo de edad, pero también hablo de mentalidad. Entonces, puede ser una persona mayor, como yo, cuchito, cuchito, pero con espíritu de joven y el berraco. Con espíritu, con idea, con una mente abierta. Hay personas muy mayores que uno puede sentarse a hablar con ellos y ellos tienen unas ideas y tienen una concepción del mundo muy moderna, muy actual. Entonces, eso sería algo muy poderoso para el mundo. Llegar a esos cambios, sí, pero no ahora. Vienen épocas maravillosas para la humanidad. Yo ya les he dicho el fin de la pandemia, les he dicho el cambio económico y todas estas cuestiones, pero más adelante. Por ahora nos toca aguantar. Estamos en el momento de la resistencia, de sobrevivir. Federico tiene toda la razón. El poder no es solo presidente, también implica cambios en Congreso. Lo que pasa es que Senado y Congreso son los que trancan muchas cosas y hay que tener cambios. Pero el cambio del Congreso y del Senado no es fácil, es más difícil todavía que el de presidencial. Pero un presidente con una mentalidad más amplia puede llegar a cambiar muchas cosas para poner unos cimientos para el futuro. No para ya, o sea, las cosas no son de ya, es para construir. Bueno, entonces seguimos mirando y seguimos hablando de, hay que orar mucho ahorita el 20 y algo de noviembre con las elecciones de Chile también, ¿no? Acuérdese, porque va a entrar en un sistema muy, muy complejo en el cual todo el avance que han tenido va a echar para atrás. Entonces va a ser algo muy siniestro y esto va a afectar Centroamérica, Suramérica. Bueno, se van a empezar a, bueno, ahorita vienen, yo se los había dicho a inicio de año y en algunos en vivos, que Trump tendría que enfrentarse a varias demandas y varias calumnias y varias difamaciones y varias cosas que se van a saber de él que sí son ciertas. O sea, él no es un santo de mi devoción y yo ya se los he dicho mucho, como Biden tampoco. Sí hay cosas que me gustan de ambos, pero yo no estoy ni con el uno ni con el otro. Yo les he dicho, él va en el 2024 a menos de que algo ocurra y saquen a Biden, vuelve a la presidencia y eso va a ser muy bueno. ¿Por qué? Aunque sea lo peor de lo peor y hable y diga y esto y lo otro, pero el tipo es un buen administrador y eso se vio cuando él manejó el poder. Bueno, entonces, mire, yo le voy a ser muy sincero, de buenas intenciones no vivimos, entonces la economía tiene mucho que ver. Y lo que le pasa a Estados Unidos, si se refría a Estados Unidos, yo lo he dicho muchas veces, a nosotros nos da diarrea, nos da soltura, no jode. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos económicamente de ellos. Es una realidad. Entonces nosotros, sí, nosotros tenemos nuestras entradas, cada país tiene su infraestructura, sus cosas, todo. Pero nosotros dependemos políticamente y económicamente de Estados Unidos, sobre todo Colombia. Colombia es el primo ñero, el primo ñero, el primo nejano de Estados Unidos. Entonces México, Colombia, estamos ahí, estamos ahí. Entonces es complejo, es complejo. Pero, ahí tenemos que estar. Entre lo menos peor, debemos de pedirle al señor que esté. Ningún político es santo, eso sí, olvídese. Ningún político es perfecto. Ningún político nos va a solucionar todos los problemas. Pero, pero, puede ayudar un poco. John Renfijo, el presidente de México, propone una sola moneda para toda Latinoamérica. Es muy complicado y es muy difícil. Y la Unión Europea, ahorita van a tener varios problemas por eso. Ahorita ya hablamos, vamos a hablar de la Unión Europea. Entonces, sería muy, sería muy bueno. Bueno, lo que pasa es que, lo que hablamos una vez, dolarizar Colombia o Centroamérica y Sudamérica, no es tan fácil y no es tan bueno en principio. El cambio sería muy, muy difícil. Ahorita, con lo que es la inflación de todos los países que nos vamos a ir para el carajo, y la pandemia de escasez, que yo se los vengo diciendo hace meses, de bienes y servicios, y la pandemia económica, la pandemia laboral, la pandemia de salud, es ahora empezamos a ver y a vivir los efectos de la pandemia, pero también de las corrupciones más berracas de toda la historia de la humanidad moderna. de la humanidad moderna. Entonces, nosotros nos tenemos que centrar de que sí, sería muy bueno que hubiera una sola moneda, pero el cambio, la transición, es muy difícil, es muy complicado. Entonces, centralizar la economía es muy difícil, porque cada país debe tener, y eso en cierta forma salva, cada país tiene como una opción de poder pelear un poco más, pero no es, no es, no es la forma, pero esperamos a ver. El presidente obrador va a tener escándalos y problemas más adelante, yo ya se los vengo diciendo, y hay gente que está muy inconforme, y ahorita se van a iniciar marchas, se van a empezar a iniciar protestas fuertes en muchos países, Colombia va también, en Estados Unidos, en Europa, por el pase verde, yo ya se los vengo diciendo, pero también por las corrupciones, porque se empieza a destapar, yo les dije, de todos los escándalos ahorita que se iban a destapar, y ahí salió lo de, lo de Pandora Papers, los papeles de Pandora, que involucran a mucha gente, y muchas cosas más nos vamos a enterar, porque a través de la pandemia han habido mucha, mucha corrupción en todos los lugares, desde Estados Unidos hasta el sur del continente, y Europa también, entonces es una cuestión que no es fácil, y nos tenemos que, por eso yo les digo, preparar, por eso yo les digo, la vez pasada hablamos de los recursos económicos, y de tratar de no hacer inversiones que no sean muy seguras, y ahorrar y gastar lo menos posible, yo sé que estamos en una situación de sobrevivencia, pero si podemos tener algo y ahorrar algo, sería muy bueno, muy bueno, esto ahorita empezamos la pandemia de la escasez, estamos mirando que van a faltar muchos recursos en muchas áreas, alimentos, tecnología, gasolina, servicios de luz, de agua, bueno, en muchos lugares, entonces pilas con eso, por favor, estén en la enjugada, Federico me dice, ¿cómo ve la unificación de la TAM? Inicialmente se había planeado para el 2010, era un proyecto que ya venían haciéndolo, y ahorita pues van a unificarlo, van a ver una lucha de areolíneas, las que no se unan, que eso ya es un proyecto que lleva ya años, Star on Lines, la TAM, Europa, bueno, en fin, todo esto va a ser para que hayan monopolios, en cierta forma nos puede, estas luchas, estas guerras de poder y económico, en la cual están luchando para volver con capitales de los estados, porque les tuvieron que patrocinar los estados para poder volver a tener sus actividades financieras, poderse palancar, va a ayudar para que los tiquetes y para que algunas cosas bajen, pero, pero esto también en algunos, en algunos lugares pues va a causar dificultades también, entonces lo de cuidarnos de la pandemia, cuestión de aeropuertos, cuestión de aviones, van a ver que ya casi no, en ningún lado se van a estar cuidando, y eso va a hacer de que nos llegue, ya en China, ya en Rusia, ahorita más adelante Estados Unidos y Europa, bueno hay unas partes de Europa que ya, bueno ellos van como en el quinto pico, nosotros ya van para allá, nosotros vamos para el cuarto, yo se los vengo diciendo ahorita noviembre y diciembre, tenemos que cuidarnos aún enero, si yo me refiero también a Latinoamérica Federico, es una jugada de capitales, en lo cual también van a ser conejo, van a ser conejo y le van a hacer pistola a los gobiernos para devolver plata, ahí hay un, ahí se va a estapar unas ollas de corrupción, no ahorita, eso se va a ver en uno o dos años, que las aerolinas digan, no que pena, pero ustedes me prestaron, pero yo no puedo devolver, porque no sé qué, si se más, cambiamos la figura legal, en cierta forma si es bueno, porque sobre todo para la reactivación de otros, de viajar a otros países van a haber algunas, algunas cuestiones donde ganemos, pero también hay otras donde no nos va a servir de, de a mucho tampoco, a veces esas alianzas, por querer abarcar tanto, también bajan mucho la calidad, entonces esas son cosas que tenemos que mirar, bueno y entonces, a ver, ahorita empieza la copia 26, que es una esperanza, y el G20 ya están reunidos, y en lo que es Glasgow, ahorita en estos días ya se van a reunir, que va a ser un saludo a la bandera, eso no va a ser nada más, no esperen que vaya a cambiar, la humanidad ahorita, en este momento, primero porque, y eso ya lo hablamos alguna vez, del cambio climático, pero el cambio climático, es algo muy importante, que nosotros debemos de cambiar, y va a llegar el tiempo que la humanidad va a cambiar, pero ya, ya en este momento no, ahí va a ser, yo se los dije hace unos meses, territorio para corrupción, a través de proyectos, de inversión, en ecología, entonces ahí van a sacar sus tajadas, muchos y grandes tajadas, ahora se viene, ya están terminando de, de sacar fondos de la pandemia, y ahorita entran en otra, que es la de, el calentamiento global, y lo que es, políticas, del cambio climático, que son positivas, son buenas sí, pero, que, muchos de los grandes contaminantes, de Estados Unidos, Australia, China, se hacen los pendejos, de Europa, ¿por qué? porque, la realidad, es que ahorita, no hay la tecnología, para la, lo que es, utilizar, ni a corto, ni a largo plazo, de pronto, las tecnologías, limpias, renovables, no hay, no hay como, no aguanta, no aguanta, ahorita, ustedes vieron, como, Rusia, para que, agilizaran, el canal de, de gas, que ellos tienen, que eso es, política y economía, apretaron, a Europa, con el gas, por eso, ahorita, se vieron, tan afectados, sobre todo, España, Francia, y España, entonces, no hay, en el momento, esas tecnologías, lo hubieran podido hacer, como yo lo he hecho, varias veces, en los años 80, pero, no les dio, la versión da gana, ¿por qué? porque, económicamente, no es rentable, y no había, la tecnología, como la hay hoy, pero, hoy, en este momento, tampoco, y en el futuro, no va a ser tan fácil, llegará el tiempo, que va a haber, una renovación, un cambio social, político, en medidas de, 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 la humanidad, de económicas, de salud, de política, de los gobiernos, de la juventud, que va a liderar, muchos proyectos, en el, en cambio, en el respeto, a la, a la naturaleza, y, y a las tecnologías renovables, pero, ya no va a ser, entonces, se reúnen allá, acuadran sus negocios, si, van a tener, un poco más en cuenta, su proyección, pero, estamos hablando, de miles, de millones, de millones, y esto, que hace, que va a haber, más fenómenos naturales, de aquí en adelante, los fenómenos, yo se los vengo diciendo, en varios meses, y desde el año pasado, este año, todo lo que, el señor me ha mostrado, de temblores, terremotos, huracanes, tempestades, volcanes, y ahí ha estado sucediendo, entonces, van a seguir, el otro año, se ve el panorama, muy gris, en enero, hablamos de, lo que el señor, me ha mostrado, aunque ya les he mostrado, algo, les he hablado, unas cosas, de lo que se viene, en término climático, pero, esto va a ser, va, la humanidad, entrar en un periodo, muy difícil, eso si lo tenemos, que tener, muy presente, porque, la naturaleza, está reclamando, y Dios, ha permitido, ese reclamo, a la humanidad, y está apretando, no sólo, a los más pobres, los más humildes, como nosotros, sino, a las potencias, si usted, se ha dado cuenta, y ha hecho un análisis, Europa, Estados Unidos, y Asia, especialmente China, e India, los ha golpeado, la naturaleza, pero, abismalmente, ¿por qué? porque, ellos, sí o sí, los que tienen, el poder, tienen que, cambiar, y si no es a las buenas, pues les va a tocar, a las malas, y eso nos va a afectar, a todos, a todos, entonces, a veces, el ser humano, no entiende a las buenas, nos toca a las malas, por eso, Dios permite, que sucedan, estas cosas, catástrofes, tan fuertes, porque, hay un propósito, y ese propósito, es mayor, y es el cambio, de la humanidad, y a veces, con mensajitos, a veces, con palmaditas, en la espalda, eso no ocurre, desafortunadamente, y se está viendo, y se va a ver en lo económico, se va a ver en la salud, se va a ver, porque estas cuestiones siguen, se va a ver en, y ahorita vamos a ver si alcanza, a que hablemos de la salud, en, en, lo, lo climático, y en muchas cosas, que van a suceder, y que vamos a tener que vivir, seamos fuertes, valientes, después de esto, llegan bendiciones, estén completamente seguros, yo ya se los he dicho, muchas veces, de esto, vamos a salir victoriosos, va a haber una época, de esplendor, vamos a ver si alcanzo, a mostrarles algo, que el señor, me ha mostrado, años adelante, pero, esto yo ya se los he hablado, cosas nuevas, que el señor, me ha mostrado en estos días, pero, lo que se viene, para la humanidad, en unos años adelante, va a ser maravilloso, en tecnología, en salud, en economía, en gobiernos, en, 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 espiritualidad, en medio ambiente, pero, después viene otra época difícil, entonces vamos, me toca ir poco a poco, ir hablando, desde las cosas, como van saliendo, pero no tengamos miedo, a los cambios, Dios está con nosotros, Dios nos va a sacar adelante, entonces, todo lo que se está, ahorita, dando, de lo que se está, de lo que hemos estado, hablando, a través de varios envíos, a lo largo del año, es lo mismo, es, una agenda globalista, que se está, desarrollando, con prontitud, con un desfogue, grandísimo, porque la pandemia, la palanqueó, a que se diera eso, y entre eso, pues, y también se, se mezcla, varios temas, que, la política, los va a utilizar, para el control, de la humanidad, también, entonces, tenemos que tener eso presente, tanto el económico, la salud, y el medio ambiente, que son temas fundamentales, el eje 20, está organizado, en eso, ahorita, la COP26, también, pero, son foros, son organizaciones, donde van a hacer, sus negocios, ahí entre ellos, y, de frente, a la humanidad, pues, si, se hablan, se dicen, analizan, yo me comprometo, yo voy a hacer esto, y después, pistola, entonces, eso, no esperen, de que ahorita, se van a reunir, y todo va a cambiar, y todo va a ser, de la noche a la mañana, porque, son planes, a 20, 30, 50 años, pero, podríamos llegar, si ya cambiáramos, muchas cosas, ayudaríamos, muchísimo, a la humanidad, pero, como siempre, implican, los dineros, los intereses, los recursos, personales, y de cada país, la cosa, no es como, la vemos, tan amigable, y a veces, decimos, vengan, están viendo, todo lo que está sucediendo, y no, no toman conciencia, no, porque ellos piensan, no, esto ya pasó, eso ya, ya estamos de salida, eso desastre natural, no, eso ya, eso, no va a pasar más, a la pandemia, eso ya no, ya no, ya, eso lo superamos, si vamos a superar cosas, pero, hay otras que vienen, y otras que se van a dar, y otras que estamos viviendo, entonces, no es para que nos llenemos, de terror, y ni de miedo, pero yo sí debo decirles, cómo es, lo que el señor a mí me muestra, y lo que me ha mostrado, si ha hecho, entonces, para que estemos muy pilas, entonces, finanzas, por favor, guarde, los recursos que pueda, eso lo hablamos, en vivo, pasada, de cómo tener algunas ayudas, en ese sentido económico, se viene la desfragmentación, de la Unión Europea, yo, el año pasado, si no estoy mal, y no estoy diciéndole mentiras, no estoy inventándome nada, predige la salida, o fue en el 2019 o en el 2020, por ahí están los audios, la salida de Inglaterra, el Brexit, y eso causaría muchos problemas, muchas cosas positivas para Inglaterra, la Unión Europea, negativas para la Unión Europea, y se va a empezar a salir, varios países, entonces, tienen que estar muy pendientes, porque vamos a tener noticias, de este, de aquí en adelante, el otro año, aunque eso ya es para, sería para las predicciones, del otro año, pero, de desfragmentación, de la Unión Europea, la Unión Europea, va a tener unos colapsos, muy fuertes, ¿por qué? porque es que es, son organizaciones, que tratan de unificar, y tratan de ayudarse en entre sí, y lo que es, lo que terminan es, es volviéndose una rosca, que los que se benefician, son los que están en la rosca, y dándose en duro, los unos a los otros, entonces, esto, hay varios países, que no están de acuerdo, igual, estar en un programa de estos, implica unos recursos, con Estados Unidos, ahorita volvió al acuerdo de París, ahorita va a la COP26, que es como una continuación, pero eso no es gratis, o sea, él está ahorita peleando, en Estados Unidos, unos recursos, porque gran parte, de esos recursos, van a ser para, el cambio climático, pero como le digo, eso se va a utilizar, para otros fines económicos, no sólo para el cambio climático, eso ahí tienen su, su, su amarrado ahí, su chicharrón ahí, su mermelada, para untar, para dar, y untar, y compartir, y esto va a ser, de que, haya, dificultades, para Europa, para los europeos, en cierta forma, la Unión Europea, para muchos, ha servido, pero para otros, ha sido, complicado, pero ahorita, desframentar, o que se empieza a dividir, o pierda de fuerza, la Unión Europea, va a traer, problemas, problemas económicos, problemas de suministros, problemas de gente, miren ahorita, lo del Brexit, con Francia, Inglaterra, el problema tan berraco, en que están, de suministros, y de mano de obra, y esto, entonces, va a empezar a suceder, en esta, en Europa, y, también, afecta a Sudamérica, en cierto grado, no tanto, como, la relación, que tenemos, con Estados Unidos, pero siempre, porque aquí, hay gente, de Europa, que mira, estos envíos, entonces, pues, que son, que le llama, la curiosidad, estos temas, entonces, tenemos que también, hablarles, de los de allá, se van a empezar, a ver, más protestas, y marchas, por el pasaporte verde, en Estados Unidos, y en Europa, Sudamérica, no todavía, pero más adelante, si ya el otro año, va a empezar, aquí, aquí todo es lento, y aquí todo se demora, primero pasa, y mire, hasta la pandemia, los picos de pandemia, primero pasan en Europa, en China, y en Estados Unidos, y después llegan a nosotros, aquí todo, vamos atrás, dos, tres meses, para atrás, entonces, pero va a llegar, va a haber, más despidos, en Europa, y en Estados Unidos, de gente, porque, yo se los he explicado, en vivo, no es que, no se quieran vacunar, no solo, porque no crean, en las vacunas, o porque tengan, teorías conspirativas, ustedes acuérdense, que yo soy pro vacuna, entonces, yo siempre hablo positivo, de las vacunas, aunque tengan cosas, también negativas, y eso lo hemos hablado, en varios envíos, es por, el control, que quieren tener, es que, se está ahorita, luchando, por, la libertad, y la libertad, de, que hemos ganado, a través de los siglos, de poder elegir, de poder ser una democracia, ahorita, eso está cambiando, eso está cambiando, entonces, por eso, muchos se revelan, no solo, porque sea obligatorio, la vacuna, cosa que yo estoy en contra, que sea obligatorio, y nada, a la fuerza funciona, aunque muchas cosas, se han ido imponiendo, y con el tiempo, se han ido reglamentando, como otras vacunas, que nosotros, hemos recibido, pero, ahorita, es a la fuerza, y entonces, eso va a causar, más problemas, en muchos países, y mucho desempleo, porque muchos, por objeción, religiosa, o por, miedo, a vacunarse, no lo quiere hacer, pero esto va, más allá, yo creo que entendamos, que esto no es, solo una cuestión, de que acepten, vacunarse, o no, es porque, si ahora, me imponen algo, me obligan a algo, el día de mañana, me van a obligar, a otras cosas más, es como cuando, su mujer, cuando usted coge, usted de hombre, coge, y le pega, a la mujer, por ejemplo, si la mujer, se deja cascar, desde el primer momento, pierde el año, pero si la mujer, se le enfrenta, y no le tiene miedo, el hombre, lo va a pensar, más, bueno, ya, esto es un ejemplo, muy global, porque es un tema, muy delicado, y hay gente, que se toca, cuando se toca, este tema, se muta, y yo les dije, que iba a aumentar, los feminicidios, y la violencia, y mire, que en estos meses, se ha aumentado, y eso se los dije, en varios envíos, de predicciones, hace ya meses, entonces, tenemos que estar pendiente, porque van a empezar, a haber muchas marchas, y, eso va a afectar, bastante, Brasil, y el famoso, Bolsonaro, para él, vienen, épocas, muy difíciles, él, no se va a ir del poder, así, porque si, él no es Trump, Trump es más pacifista, Trump es de, es más empresario, él, donde hubiera querido, formar el problema, y hacer una guerra civil, o, bueno, varias formas, que se podría organizar, y quedarse en el poder, lo hubiera hecho, Bolsonaro, si lo va a hacer, él no se va a salir, así tan fácil, y ahorita, va a enfrentar, aunque él sale, victorioso, ¿por qué? Porque, legalmente, es muy difícil, apretarlo a él, pero va a quedar, un, un, un historial, significativo, de muchas cosas, que hizo muy mal, él, eso sí, yo no, yo puedo tapar el sol, con un dedo, y decir, no, es que Bolsonaro, es que, no, él hizo, ha hecho cosas buenas, por Brasil, y hay otras que no, hay otras que no, entonces, es una cuestión, que, ahorita, empieza, los juzgados, empiezan los problemas, los pleitos, que, con el tiempo, eso va a afectar, la carrera de él, o sea, ya, grave para más adelante, pero, él no es que se vaya a salir, fácil del poder, entonces, ahí vemos también, y eso va a traer, muchos problemas, para Sudamérica, también, va a empezar, como yo les dije, en meses anteriores, va a empezar, unas restricciones migratorias, muy fuertes, ayer, o anteayer, o hace dos, tres días, me corregirán ustedes, ya empezó, y yo ya les había dicho, que iban a empezar, restricciones fuertes, van a cerrar fuertes, van a tomar fuertes medidas, en las fronteras, por ejemplo, Polonia, está hablando de poner, o están en el proceso, de poner un muro, por ejemplo, en Estados Unidos, muy posiblemente, vayan a terminar, el muro de Trump, tanto que, peleaban que no, ahí, es muy posible, que lo hagan, más adelante, el proceso migratorio, va a ser muy complicado, y ahorita, hace dos, tres días, cuatro días, no sé si ustedes, habrán visto noticias, que ya para entrar a Estados Unidos, tiene, que tener, la vacuna, pero aparte, de las vacunas, tener, una prueba, de menos de 24 horas, de, negativo, del bicho, antes, solo era, que tuviera la prueba negativa, o que tuviera las vacunas, entonces, o era solo, las vacunas, exacto, solo las vacunas, ahorita, exigen las dos, y van a empezar, porque, la, la crisis migratoria, yo les había dicho, que empezamos, es una crisis migratoria, como nunca, la hemos visto, en la humanidad moderna, en el tiempo moderno, porque va a haber, una migración climática, lo que se viene, para la humanidad, en estos meses, y para el otro año, eso es del otro año, pero, me salto un poquito, porque tiene que ver, mucha gente, desplazándose, por el clima, porque no van a poder vivir, no van a poder cosechar, no van a tener, sus animales, no van a, entonces, la gente, por hambre, se mueve, también, por oportunidades, y como Biden, y eso ya lo estuvimos, mirando, de varios errores, que le ha cometido, es, prometer, que va a ser, una reforma migratoria, y que le abre las puertas, pero eso es muy, ambiguo, va a haber, una reforma, pseudo migratoria, a que me refiero, que van a haber leyes, que van a ayudar, y hay algunos, que se van a poder, legalizar, que ya están, en Estados Unidos, hace años, y se van a poder, pero no todos, no todos, y van a empezar, a sacar más gente, ahorita lo viene haciendo, Binder, y por eso muchos, y sobre todo, la comunidad europea, se les está emberracando, porque, bueno, que es lo que usted, tanto habló, y tanto usted dijo, y mire lo que está sucediendo, y hay un fenómeno, de muchas organizaciones, que están mandando, mucha gente, a Estados Unidos, los están apoyando, para que migre, y eso, ha traído unos problemas, y muchos muertos, violaciones, desaparecidos, y esto, hace que todos nosotros, tengamos grandes problemas, de migración, grandes problemas, y esto, trae violencia, y esto trae, robos, trae epidemias, trae problemas, porque cuando no hay un control, y no hay políticas, como muy, establecidas, muy claras, de la migración, esto, esto trae muchos problemas, para todos, entonces, esto va a ser, algo fuerte, de aquí en adelante, y vamos a ver, muchas noticias, de Estados Unidos, y de varios países, entre ellos, Colombia, Sudamérica, México, Estados Unidos, y Europa, de las migraciones, mucha gente migrando, y se va a ver, todo el otro año, va a ser, de tema de migración, fuerte, entonces, van, a militarizar, las fronteras, las malusas, eso se va a poner feo, se va a poner feo, entonces, tenemos que orar, y pedirle mucho al señor, tanto así, que algunos, que viajen más adelante, no, de pronto, no los dejan salir, los dejan ahí, o, puede ser por pandemia, porque vuelva, en algunos lugares, vuelva y se aumente, o por la cuestión migratoria, no los dejen entrar, bueno, van a ver muchas cosas, entonces, viajar ahorita, no está tan fácil, yo ya se los he dicho, varias veces, pero, irlo organizando, que más, van a empezar tiroteos, van a volverse, más frecuente, estos tiroteos, en Estados Unidos, yo ya se los dije, hace meses, y ahorita, han habido tiroteos, van a volver a darse, y en muchos lugares, y mucha violencia, yo desde junio, les he vuelto a decir, les he dicho, que ahorita viene, una época, de mucha violencia, entonces, tenemos que cuidarnos mucho, el 31, este domingo, aquí en Colombia, y en muchos lugares, cuiden muchos, a sus hijos, porque están, hay muchos, que están desapareciendo, los niños, para rituales satánicos, eso es cierto, eso no es, face news, ni es, lo que es, teorías de conspiración, las mismas autoridades, que han hecho investigaciones, saben, que estas fechas, antes del 31, y el 31, y sobre todo, por lo que le digo, la alineación, de muchos planetas, van a ser rituales, y para eso, utilizan muchos, niños, gente que es loca, que es fanática, entonces, por favor, cuiden mucho, a sus niños, igual, esto es la pandemia, no ha pasado, yo les he dicho, se viene la cuarta ola, nosotros, yo les he dicho, varias veces, cuando van a haber picos, y han habido picos, muy fuertes, entonces, es algo, que nosotros, debemos de estar, muy, muy pendiente, y cuidándonos, como vieron, lo de los crímenes, de todo lo que ha pasado, ahorita, con, es que, me da risa, la verdad, risa, pena, y tristeza, como se pasan, por la galleta, por la faja, las leyes, y ahorita, lo que vieron, de Estados Unidos, con, y las Naciones Unidas, con la cuestión, ahorita, con, con el presidente, y estos crímenes, como que quedaron, así en el aire, no, no pasó nada, no, tranquilo, eso, fueron cosas que se dieron, fue que, que fue que, y quedaron las cosas así, entonces, lo que yo les había dicho, eso, no iba a prosperar, la cuestión de, eh, los crímenes, yo les dije, este año, iba a haber muchos, eh, desapariciones de líderes, yo les dije, eh, de enfrentamientos, lo que vimos todos los muertos, y todo lo que hemos visto, a lo largo del año, pero, eso como que, no es con nosotros, y más, si ya tienen el espaldarazo, de Estados Unidos, y de Europa, de que no, eso, dejemos así, eso, echemosle tierrita, muy triste, muy triste, muy triste, la verdad, bueno, de salud, entonces, tenemos que cuidarnos, porque, se va a aumentar la gripa, y gripa muy fuertes, que, vamos a pensar, que es el bicho, pero no es el bicho, son gripa muy fuertes, y las gripa nos pueden llevar a una neumonía, y de eso nos podemos enfermar gravemente, entonces, por favor, cuídense, ahorita va a ser lluvia, bueno, pero eso es de fenómenos naturales, ahorita vamos a hablar lluvia, inundaciones, en muchos lugares, para Colombia, noviembre, diciembre, algo de enero, pero ya enero, después empieza una sequía, ni la berraca, yo les he dicho sobre eso, van a ver, vamos a saber de dos mutaciones, o el señor me mostró dos mutaciones, para lo que queda del año, y lo que viene del otro año, dos mutaciones muy fuertes, no van a ser igual que la delta, o no se van a expandir tanto como la delta, pero van a ser fuertes, entonces, se vienen otros picos, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, y ustedes se están viendo, yo les dije la injusticia, que se iba a dar, con las vacunas, y que aquí, todo el mundo tira por su lado, y por eso, y los recursos, y todo lo que se está dando, a nivel mundial, pues los que tienen, el que tiene marranía, entonces los que tienen, ellos miran como salir adelante de ellos, y los demás que se joden, eso es, y las mismas Naciones Unidas, lo han dicho, de la OMS, Organización Mundial de la Salud, de la injusticia, tan berraca, y de lo, del, del, del avance, tan precario, en los, en los países pobres, tercer mundistas, y en fin, aunque Colombia va bien, va bien, porque, por varios motivos, va bien, en la vacunación, pero todavía, no es el 100%, todavía, nos podemos confiar, y las vacunas, ya saben, funcionan de una forma, para unos, de una forma, para otros, a otros, no les sienta bien, a otros, les sirven, una parte, estas porquenillas, mutan, yo ya se los vengo diciendo, desde el año pasado, y no me creen, entonces miren, entonces pongas en pilas, vienen dos mutaciones, van a escuchar, fuertes, que, es de, de bastante respeto, o sea, la cosa no se acaba, acuérdense, en el sueño, que yo tuve, hace como un mes y medio, hablándoles sobre, sobre eso, eeeh, se viene ahorita, eeeh, una tormenta solar, muy fuerte, una mega, 10, 1, una X1, eeeh, una llamada solar, es muy, muy fuertes, para la humanidad, y eso va a traer, temblores, terremotos, muy fuertes, ya pasamos a lo ambiental, pasamos a la naturaleza, a los desastres naturales, entonces, eh, volcanes, se van a seguir, manifestando, se van a reactivar, el de la palma, va a seguir, y yo creo que hay otra boca, que se va a abrir, para el otro lado, al que no, en el que no va botado, sino para otro lado, y va a seguir, eso no, más adelante, si se va a calmar, pero ahorita no, y eso se les dije hace un mes, eh, y se los vengo diciendo, va a seguir, eh, rebotado, y eso es, muy negativo, para, y en Europa, el EGNA, y otros volcanes, y en Sudamérica, acá en Colombia, ya se, ya se van a empezar a reactivar, en Norteamérica, eso está, hay una red de volcanes, y una red de fuego, eh, fuerte, fuerte, y ahorita con, esas llamas, las llamadas solares que vienen para la Tierra, primero, eh, va a haber apagones de luz, eso sí tenemos que estar, eh, presentes, eh, van a haber subidas y bajadas de la luz, entonces, por favor, comprele, comprele esos, eh, aparaticos, que se conectan a los aparatos, para que, eh, es que se me olvide el nombre, para los voltajes, que son fuertes, porque, pues, es triste que usted tenga su equipo, su nevera, su, su computador, se fue la luz, y vuelve, y pum, una subida de tensión, una subida de energía, entonces, manténgale esos aparaticos, eh, no son muy baratos, no son muy caros, pero, si se tuesta ese aparato, se reemplaza, más fácil, pero, si se sacó su, un televisor de 80 pulgadas, para ver los partidos, y le llegó una subida, y una bajada de luz, y tenga, pues, muy triste, entonces, compre, mantengan todos, eh, aparaticos, ahí, puestos, para que usted, salve sus equipos, van a ir, van a ver más caídas del internet, yo eso se los dije varias veces en el año, de redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, va a haber problemas, eh, igual, con otras redes, entonces, nos van a, vamos a tener que estar pilas con eso, porque va a seguir sucediendo, este año y el otro, eh, y esas, eh, tormentas, esa tormenta solar, va a hacer de que, los volcanes se, muevan más, y eso es peligroso, y temblores, y megaterremotos, yo ya se los he dicho, México, se viene uno muy fuerte, para México, para Chile, Perú, Ecuador, aquí Colombia, he visto, para el otro año, para, para Bogotá, he visto uno fuerte, no terrible, pero uno fuerte, para Bogotá, que me preguntaban hace unos días, pero por allá, para enero, febrero, no ya, pero si, va a estar temblando, yo les he dicho, que iba a estar temblando, aquí en Colombia, y ha estado temblando, tanto en el Pacífico, como en el Atlántico, como en el centro del país, y va a seguir temblando, y son fuertes, los temblores, no son devastadores, pero si, en México, se viene, bueno, el volcán, volcanes que hay en México, se van a reactivar fuertemente, en el mar, varios volcanes en el mar, aquí en Colombia, también, y California, yo ya se los he dicho, muchas veces, Yellowstone, la falla de San Andrés, yo se los he dicho, varias veces, y, para el otro año, se viene, una sequía, y unas, temporadas de calor, pero terribles, terribles, para la humanidad, como nunca, se habían, vivido, en el tiempo moderno, entonces, toda la gente, que vive en tierra, de calor, tierra caliente, tiene que cuidarse, bastante, unos golpes de calor, pero fuerte, en Europa también, para el otro año, ahorita se viene, es, la época del frío, el hielo, terriblemente, yo tuve un sueño, yo se los conté, hace unos meses, de, se van a dar unas, heladas de calor, de frío, perdón, las heladas de calor, heladas de frío, pero terribles, en Estados Unidos, Nueva York, y en muchos lugares, en muchas ciudades, que nunca nevaba, va a nevar, muchas, muchas ciudades, que, si sienten el frío, van a tener hielo, van a tener frío, hay gente que se va a morir, gente que se va a enfermar, escasez del agua, entonces, por favor, en Estados Unidos, escasez de alimentos, guarden sus alimentos, escasez, de, cuestiones de aseo, ahorita se viene, la pandemia, en las que se, yo ya se los he dicho, ¿por qué? porque, está represado, muchas cosas en el mar, y allá se van a quedar, por un tiempo, eso no va a pasar ahorita, no esperen que no, ya llega diciembre, Friday, y lo que sea, y entonces, va a llegar todo, y aquí Colombia, también, no, hay unos, unos, guardados de, de cosas, de electrodomésticos, por ejemplo, de comida, de alimentos, de, sí, pero todavía falta, todavía falta, entonces, Estados Unidos, se va a ver muy mal, y esto también va a afectar mucho, la política en Estados Unidos, entonces, hay que orar mucho, por el mundo entero, estas heladas, lluvias, siguen, van a haber inundaciones, estos meses, van a haber, granizo, mucho granizo, yo veo mucha lluvia, en muchos lugares, con granizo, pero unos granizos, unas vainas, que van a estar rompiendo, vidrios de carro, con eso le digo, cuando esté granizando, ay no, que yo salgo, que yo, no, eso no, es una agüita, eso no pasa nada, bueno, donde le cae una pepa de esas, y lo escalabre, qué va a hacer, qué va a hacer, entonces, cuando ustedes, también he visto, para el otro año, lluvia ácida, pero yo les cuento, cuando vaya a suceder eso, entonces, muchas inundaciones, siguen huracanes, siguen, tifones, siguen, he visto también, los tsunamis, he visto, se vienen tsunamis, fuertes, y eso se los vengo diciendo, hace días, ahorita pasó, hace uno, hace unos días, en Japón, yo les había dicho, que iba a haber un tsunami, en Japón, no fue devastador, pero siempre fue un tsunami fuerte, van a seguir temblando, en muchas partes del mundo, y fuertemente, y esto es, esto es de tenerle, respeto a la naturaleza, y orar mucho, orar, orar mucho, tengan su maletíncito ahí, de primeros auxilios, su maletíncito ahí, porque todo esto, la mayoría, y yo se los dije, el mes pasado, y antepasado, va a ser en la noche, y ustedes, no sé si se han dado cuenta, que muchos de estos, fenómenos, que han ocurrido últimamente, son en la noche, y se van a seguir dando en la noche, entonces, que no lo cojan, dos, tres de la mañana, saliendo en canzolcillos, por allá, como una loca, por allá corriendo, ay no, es que tembló, ay no, es que se me metió una inundación, ay es que la avalancha, no, es que es algo, que puede suceder, en muchos lugares, entonces, la gente, que vive cerca, de la, de ríos, de lagunas, o que ya, yo les dije, que iba a llover fuertemente, en Bogotá, yo se los dije, que iban a haber inundaciones, en Bogotá, y se han dado, la gente, que sabe, que llueve, y se inunda, tiene que estar alerta, alerta, gente, que sepa, que este, pues, tenga como, sueños, o visiones, o que tenga presentimientos, o que, sea un lugar, de, constante manifestación, de temblores, hay que estar pilas, hay que estar pilas, entonces, y esto, va a ocurrir, mucho, en la noche, entonces, está muy, muy presente, guarde, su equipo, sus cosas, de manera, que si toca salir, corriendo, pues, coja su chino, su mascota, su mujer, bueno, si quiere, es la mujer, no mentiras, y sale corriendo, porque tiene, tiene su plan A, plan B, y plan C, soldado, advertido, no muere, en guerra, entonces, es importante, va a haber, mucha hambre, para el otro año, va a haber, mucha escasez, mucha sequía, esto, yo se los dije, hace unos días, y yo lo he visto, terriblemente, en el mundo, entonces, nos vamos a, a vivir, y Colombia, también está ahí metida, entonces, tenemos que orar, México, también, Sudamérica, también, Estados Unidos, Europa, entonces, vienen momentos, muy difíciles, para el mundo, pero el mundo, sale adelante, y nosotros, vamos a salir, adelante, mantengan, alimentos, no perecederos, en su, en su casa, acostúmbrese, a tener, las cosas, que usted vea, ahora, no es que vaya, y acapar, y compre, va a la tienda, y se trae, los 50 rollos, de papel, porque es que, viene la pandemia, zombie, y nos va a acabar, y no hay, con que no hay, papel higiénico, y no hay papel higiénico, entonces, no, 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 si van a haber suministros, van a haber escasez, sobre todo en Estados Unidos, se viene una época muy difícil, no en todos los estados, es igual, pero si hay productos, y aquí en Colombia, y en muchos países, donde van a escasear, entonces, se van a subir de precio, entonces, va a haber una plus varía, y va a haber una, una, una mega inflación, y eso nos va a joder a todos, entonces, por favor, coordine sus finanzas, de manera, de que usted pueda vivir, sobrevivir, y vivir, entonces, es importante, esa parte, para Haití, ahorita, y si yo se los dije, la vez pasada, que iba a tembrar fuertemente, en Centroamérica, y tembló en Haití, ahorita Haití, va a haber, otro temblor, otro terremoto, muy fuerte, y más adelantico, para Haití, y esto va a ser devastador, para más, jodidos, están jodidos, los de Haití, con tanta cosa, y he visto, otro, terremoto fuerte, para Haití, entonces, hay que orar, Centroamérica, Costa Rica, Panamá, van a haber temblores, terremotos fuertes, el mar, también va a estar, muy encrespado, entonces, y tenemos que orar, bastante, ya las veces, que les he dicho, que Centroamérica, Panamá, y todo eso, ha temblado, entonces, hay que estar, muy pilas, y en otros lados, van a haber, va a haber unos, unos calores muy fuertes, y unas sequidas, no como las que se viene, para el otro año, pero si van a haber, en estos dos meses, y incendios, provocados en algún lado, y otros espontáneos, van a haber incendios, muy fuertes, y en lugares, en casas, en apartamentos, tenemos que, estar muy preparados, y tener, tener todo, muy bien organizado, y fugas, de gas, cuestiones, de veladoras, cuestiones, de que, de electrodomésticos, que por ahí, que estén fallando, revisen, sus tacos, la central de energía, todas esas cuestiones, que están en su casa, yo le aconsejo, que la revise muy bien, pero si he visto, edificios, he visto casas, he visto lugares, campo, que se prende, en llamas, entonces, hay que pedir mucho, al señor, en estos meses, y lo que se viene, para el otro año, que va a ser, cuando hay tanta, sequía, y oleadas de calor, los incendios, van a estar, pero brutales, entonces, en un lado, va a haber incendios, y escasez, y sequías, terribles, en otros, van a haber inundaciones, muy fuertes, pero el otro año, va a ser más, de calor, más de, sequías, lagunas, ríos, se van a secar, fuertemente, y eso nos va a afectar, a muchos, porque eso va a ser, una escasez, de energía, y una escasez, de agua, entonces, por favor, racionalicemos, la energía, el agua, todos podemos poner, de nuestra parte, y eso ayuda, a todo la, al sistema, en que vivimos, también va a haber cortes, en suspensión, de la radio, y de la televisión, por eso, esas, esas, magnitud, de esas olas, de, solares, llamas solares, que nos van, a llegar, puede ser que no, que oremos, esta noche, nos pongamos a orar, y a pedirle al señor, y eso sea aparte, pero estos días, van a haber, fuerte, fuerte, esas oleadas, y eso, no es que cae, esas ondas, y ya, y ya, y listo, ya pasó, eso queda, en el espacio, y queda en la tierra, y eso empieza a generar, muchas cosas, entonces, también va a haber, no se le haga raro, que usted esté viendo, su canal favorito, de televisión, o escuchando, su programa de radio, y pum, se quedó sin señal, entonces, eso pasa a veces, bueno, va a pasar, no es que pase a veces, va a pasar, tornados, huracanes, y todo eso, se va a estar, manifestando, bueno, ahí está, una parte, bueno, después podemos hablar, sobre la escravitud, económica, ya, bueno, y los extraterrestres, también, y de Facebook, nos faltó hablar, de Facebook, bueno, voy a tratar, de hablar de estos temas, rápido, para que no hagamos, un doble programa, y no, son las 11 y 10 minutos, regalen, en 10 minuticos, y terminamos, todo va, hacia un, hacia un, una proyección, económica, de los globalistas, de ser esclavos, económicos, entonces, lo que ayuda, ahorita, la economía, lo que se vivió, del día sin IVA, sí, muy bueno, porque ayuda, pero, detrás de eso, también, y a nivel mundial, es, cómo, nos enredan, para endeudarnos, créditos, tarjetas de crédito, los créditos, negativos, hay deudas negativas, hay deudas positivas, y créditos positivos, y deudas negativas, y créditos, y créditos negativos, entonces, están viendo, cómo nos, apretan, económicamente, entonces, si, usted, no tiene, unas finanzas sanas, si usted, realmente, no, tiene que tomar, un crédito, o una tarjeta de crédito, piénselo muy bien, van a haber problemas, porque, van a cobrar, intereses, sobre intereses, un ojo en la cara, nos van a tener, pero fregados, ahí, con esa cuestión, y, van a intentar, de que nosotros, seamos esclavos económicos, eso es una esclavitud, y eso es algo, que está direccionado, para todos los países, empezando, desde las grandes potencias, hasta las pequeñas, a los pequeños países, porque, porque a través, de la esclavitud económica, nos tienen sujetos, y eso es una cuestión, que un día, nosotros podemos hacer, un en vivo, hablando sobre, la esclavitud económica, entonces, y porque no, progresamos financieramente, ahorita, estamos en, eso, eso es interesante, para nosotros, proyectarnos, a ir haciendo, en el futuro, ya ahorita, tenemos es que sobrevivir, como estamos, pero si usted ve, que, y eso se los he dicho, muchas veces, no se hace a créditos, que no necesite urgentemente, pues trate de no hacerlos, de hacerse a créditos, que, que lo llamaron, venga por una tarjeta, venga le doy tal crédito, no tranquilo, haga tal cosa, o no tiene, y nosotros le prestamos, le damos, bueno, si claro, es un favor, pero si usted ve, que usted no necesita, sacar tal cosa, comprar tal otra, pues deténgase un poquito, deténgase un poquito, pero bueno, esto ya va, en la mentalidad, de cada uno, sobre los extraterrestres, yo les venía diciendo, meses atrás, de, que se iban a ver, muchas manifestaciones, y yo se los publiqué, en las redes, y yo les dije, que se iba, a saber noticias, en junio, de este año, mayo, junio, y se dieron, y ahorita, les dije, en fin de año, que se iban a dar, yo les dije, octubre, noviembre, diciembre, van a ver, más, noticias, de desclasificación, y de información, que el gobierno, de Estados Unidos, va a empezar, la NASA, y el gobierno, el Pentágono, va a empezar, a estar comentando, sobre los extraterrestres, yo les dije, que estuvieran, si han visto mis publicaciones, que estén muy pendientes, mirando, el cielo, porque se van a ver, muchas manifestaciones, que tengan su celular, ahí, listo, para tomar fotos, y videos, de que sirve, para nada, pero es de mucha curiosidad, y es bueno, y es chévere saberlo, en este año, ha habido manifestaciones, muy grandes, ustedes pueden buscarlas, en internet, en canales de YouTube, de grabaciones, de mucha gente, aquí en Colombia, y se va a ver, en México, y Colombia, Estados Unidos, en muchos otros países, se ha dado, muchas manifestaciones, de muchas cosas, en el cielo, muchas, muchas, podría decirle, que dos, tres veces a la semana, hay grabaciones, pero se van a dar, más todavía, en Colombia, y en México, en Sudamérica, también, pero más que todo, Colombia, y México, y Estados Unidos, entonces, estén pendientes, estén con su celular, ahí pendiente, mirando al cielo, nosotros, a veces, no miramos al cielo, es bueno verlo, porque estos, estos personajes, van a estar, manifestándose muchísimo, en los cielos, en muchas partes del mundo, y ya les va a quedar, más difícil, a los gobiernos, sobre todo, Estados Unidos, decir, no, es que eso, no es, lo que ustedes, están viendo, eso es otra cosa, entonces, pilas con eso, de que nos sirve, pues que, yo les he dicho, muchas veces, que los extraterrestres, nos vengan a ayudar, no creo, si nosotros, no nos ayudamos, entre nosotros, estamos jodidos, entonces, no es nada más, pero, es interesante, y les cuento, para que estén, pilas, cuando vean, alguna, alguna cosa, por ahí, en el cielo, y digan, ay, monseñor, nos dijo, entonces, no todo, lo que yo les cuento, es paja, vamos a tener, un en vivo, para hablar, del poder, del agradecimiento, es muy importante, ser agradecidos, entonces, es algo, que vamos a, a trabajar, en algún, en vivo, y sobre la, la prosperidad, financiera, también vamos a hablar, sobre eso, lo de, las redes sociales, ustedes han estado, muy pendientes, de lo que ha pasado, con Facebook, Facebook, como tal, no se va a acabar, olvídese, y se acordarán de mí, ahorita, porque tiene, tres mil, tres mil, seiscientos millones, de afiliados, las redes, bueno, la unidad, de varias, plataformas, de redes sociales, sobre todo, de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, bueno, en fin, los monopolios, van a cambiar, y esto es un en vivo, que vamos a tener, sobre, cómo se va a manejar, las redes, en el futuro, bien interesante, cómo lo van a manejar, aunque, los dueños, de estas redes, de Facebook, cambien el nombre, eso sigue siendo, la misma política, y sigue siendo lo mismo, lo que pasa, es que es una, triquiñuela jurídica, para, quitarse, muchas responsabilidades, pero, los gobiernos, y yo se los venía, hace meses, atrás, diciendo, los van a presionar, y eso también, es en parte buena, porque va a haber, un control, pero también, va a haber, un control, muy fuerte, hacia nosotros, eso lo vamos a hablar, en un en vivo, sobre el control, de las redes, del internet, es importante, que estemos, bien, bien, conectados, con el meta, universo, que es lo que quieren, implantar, más adelante, y la inteligencia, artificial, y cómo nos vamos a conectar, con el chip, en nuestro cerebro, después hablamos de eso, este año, yo les dije, va a salir noticias, sobre, el chip, y eso lo hablamos, sobre el anticristo, y todas esas vainas, y salió, tiempo, después salió, lo de, el, el, Max, con, con, lo del, el, neurolink, entonces, tenemos que estar, muy pendientes, porque se vienen, noticias, sobre eso, y después, podemos hablar, sobre, sobre, también, él, y otros personajes, por ahí, sobre la tecnología, que sería, yo lo he llamado, así, como la gran bestia, como lo llaman, el apocalipsis, la tecnología, como la van a manejar, en el futuro, con, lo que es, el, transhumanismo, el control mental, y lo que es, este control, que va a haber, del meta, universo, meta, se llama, el nuevo nombre, que le cambiaron, los de Facebook, a Facebook, como tal, pero igual, las redes, siguen llamándose, en igual, pero esto es lo mismo, no van a matar, la gallina, los huevos de oro, olvídese, olvídese, genera millones, de millones, en el cual, también hay corrupción, y le, le, le untan la mano, a políticos, y que, pero, ya hemos estado viendo, desde el año pasado, yo les dije, de, que se iban a saber, noticias, de, los escándalos, y corrupciones, también, que hay malos manejos, de las redes sociales, y en este, el año pasado, y este año, se han visto, y de la Big Tech, todo lo que son, de las Big Tech, pero esto es un tema, mucho más específico, más especializado, para los que les gusta, lo que es, el internet, y las nuevas restricciones, que van a ver, en el futuro, que es importante, conocerlas, ya, 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 no nos van a, afectar, pero en el futuro, sí, y la guerra, que se viene ahorita, yo sí se los, pronóstico, sobre Apple, y Facebook, porque hay una guerra, ahí entre los dos, y eso va a ser fuerte, pero un día, estos vamos a hablar, de ese tema, voy a ver comentarios, preguntas, no me quiero extender más, por eso, no profundizo más, en temas, dejémoslo, para estos temas, para más adelante, que eliquilindo, el día sin iva, la gente lleva, solo televisores, no, también, todo, muchas cosas, pero sobre todo, lo tecnológico, porque hay un control mental, sobre eso, y un control político, bueno, es que eso también tiene, eso está alineado, a muchas otras cosas, que después vamos a hablar, Luzberg Ochoa, muchas gracias, por los links, Luzberg Ochoa, Grecia, se quiere salir, de la Unión Europea, hace mucho tiempo, pero económicamente, dependen, de la Unión Europea, no lo veo, que ellos se salgan ya, pero si hay otros, ustedes se van a dar cuenta, de varias noticias, de aquí en adelante, por ahí me mandan, unos whisky, a ver qué dicen por acá, Alexander Vergara, el frío me volvió, con una tos dura, aunque no me mejoro, pero no es COVID, estos fríos, están dando durosín, los cambios de clima, los fríos tan fuertes, las lluvias, todo eso nos afecta, Dios mío, que no tiembla en Bogotá, no, va a temblar más adelante, pero no va a ser devastador, tranquilo, no, después, todo está en las manos de Dios, eh, sí, Luzberg, Rusia hizo un gasolucto, que va a Alemania, por eso, no, sí, lo que pasa es que hay dos, y el, y no querían, meterle platica, porque es que hay, hay gente, por Estambul, traían también el gas, entonces ahorita, se pelearon los unos, y con los otros, y, eh, Putin, que es un Putin, no es, es bien vivo, los cogió y los apretó, no hay más gas, hasta que usted me apruebe, ese gasolucto, no le suelto gas, así se arme lo que se arme, es que ese man es muy berraco, la verdad, y hasta que ya lo aprobar, eh, monseñor Andrés, ¿cómo se ve el Perú? Viene un terremoto, pero, fuertísimo, escasez, eh, ahorita empiezan a haber, eh, marchas, y, yo se los dije, que con este presidente actual, se iban a dar unas, eh, revueltas, y unas, eh, marchas, y unas, manifestaciones fuertes, ahorita empieza, ahorita, aunque ya van a ver, ya se han dado hace unos meses para acá, los últimos meses, pero se va a ver unas revueltas, pero ni las verlas, eso se va, y en Ecuador también, Ecuador se vienen unas manifestaciones, pero bravas, bravas, porque, por la política y la economía, y escasez, para Perú viene una época, por la cuestión, muy ligada, con lo que yo les hablo, del próximo año, de las oleadas de calor, de las, de las sequías, tan fuertes, Perú va a estar, afectado bastante, bueno, que más dicen por acá, recuerden, el domingo nos vemos, siete de la noche, hora de Colombia, para celebrar la Eucaristía de Liberación, Bueno, Sandra Milena Luzuluaga, es decir, yo cuando salgo, detallo bastante el cielo, super, ¿Qué oración es buena, para, en la noche, cuando uno se vaya a dormir, pídale mucho a los ángeles, que, yo les dé el permiso, de, como de, avisar, antes de que pasen muchas cosas, y usted se pueda, como despertar, como estar en la jugada, ¿Qué? 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 No, oremos, sí Oremos bastante Bueno Dándoles las gracias Qué pena que nos demoramos más Bueno, siempre nos demoramos Pero traté de abarcar para que ya la próxima vez Hagamos solo envíos de preguntas De solo preguntas Para que ustedes no se me estresen solo con el tema de predicciones Se vienen unos controles extremos para la humanidad Pero bueno, de esas salimos adelante De esas salimos adelante Hay unos temas que hoy quedaron pendiente Que vamos a trabajar más adelante Pero como seleccionados Para que no les quede tan pesado Es que hablamos mucha vaina Y entonces La vez pasada nos tocó dos envíos Para hablar de todo un poco De las predicciones para noviembre Entonces Para octubre, perdón Entonces Nos toca hacerlo como De a poquitos De a poquitos A ver Es que Instagram No sé qué le está pasando Que no me deja reproducirlo Entonces no me deja ver las preguntas A ver Miren, me aparece en blanco todas las preguntas No Se escucha entrecortado Y eso que lo pasamos a datos Me toca desde el celular Y con esa eléctrica No veo un carajo Salud desde Manizales Bueno, bendiciones Hermosa tierra Está lloviendo y haciendo frío Por ahí me mandaron Un cafecito Whisky Gracias, gracias Los chukis Empezaron a molestar Sí, por ahí molestan Espera que se encuentre bien Sí, gracias al Señor Yo me siento muy bien Bendito Dios Sí, he tenido momentos difíciles de salud Pero Ahí vamos Es que No me aparecen en la pantalla Los mensajes anteriores Entonces Entonces me toca Ahí mirar En la pantalla del celular Y ahí se dice La eléctrica Pero Muy, muy, muy Pequeña Y no se me ha cortado el Instagram Eso es un milagro Diana Patricia Giraldo ¿Cree que el Bitcoin ¿Cree que el Bitcoin subirá muchísimo? No mucho Va a tener una subida fuerte Y después una caída Y después se estabiliza Yo ya lo dije en el programa En un en vivo Creo que fue el mes pasado Que hablamos del Bitcoin ¿Qué podemos hacer monseñor para que Colombia no caiga en desgracia como Venezuela? Orar mucho Y votar ahorita cuando se dé la oportunidad Pero hay que saber a quién le vamos a dar el voto Eso es muy importante Sí, muy bien Muy bien Bueno Ahora sí los dejo Porque ustedes tienen mucho que hacer Y yo también Entonces el Señor me los bendiga Gracias por su paciencia Se les quiere mucho Dios los bendiga infinitamente Feliz fin de semana Cuiden a los niños Cuiden a los niños No es por joderle la vida Cuiden a los niños Por favor No los suelten por ahí Y mucha oración Nos vemos el domingo Si Dios lo permite Los chukis no nos friegan la vida Para que podamos hacer la Eucaristía de liberación Y rompimiento de Brujerías De hechicería Y de Halloween Vamos a hacerla Como lo hicimos el año pasado Es para que estén pendientes Aquí me dice Yolanda Niño Ahí se me fue Buenas noches He querido viajar Y se me presentan muchas cosas A la persona que va a manejar Puede ser una señal De que no viaje Gracias Dios los bendiga Le aconsejo que cuando salga Se cierre con la sangre de Cristo Y le pide al Señor Que si hay algo negativo En el viaje Que se detenga Que se tranque Que haya algo Que no permita Pero que si Todo les va a salir bien Pues que Dios le ayude Y que se abran los caminos Esa es una oración Esa es una oración que yo siempre hago Y pídale a los arcángeles Sobre todo San Rafael Eso lo hablamos en un en vivo Lucy Cruz Dios me la bendiga Felicitaciones Está el cumpleaños Bravo Happy birthday to you Happy birthday to you Mireia Pardo Bendiciones Feliz noche también Por ahí a Sandra Milena Zuluaga Que esa es muy Activa En las redes En Facebook Ah mire por acá Ya aparecen unos En Instagram Vasquez Luna Kelly Johanna Hola padre Good morning Quiero bautizar a mi hijo Y el papá No quiere Usted puede irlo a bautizar Pues lo ideal es que Él quisiera Pero usted puede ir a hablar Con el sacerdote Y pedirle el favor Salud desde Armenia Javier de Jesús Armenia Hace más de 20 algo de años No voy Hermosa ciudad Farid Pedrosa Hola monseño El favor Un velón por mi salud Estoy con Nueve cirugías Dios mío Cuente con la oración Está remendado Por punta y punta Mire a ver Bueno entonces Ahora si los dejo Porque ustedes Están ahí cansados Y tienen que dormir Y la tenero vela Y toda la cuestión Estoy tratando De terminar aquí Algunas preguntitas Para que no se queden Así como Ay no me contestó Pitu35957 Muchas gracias Por ayudarnos Siempre con esos likes Ayudarnos A promover El canal Quisiera saber Quien es Pitu35957 Que no se De pronto se Pero no se Se y no se Desde Ocaña Ya Diosis de Ocaña Brian Osorio Bendiciones Ocaña Muy bonito Muy bonito Y todo lo que está sucediendo Al nivel mundial Ahorita La visita De Yo les dije Que para la iglesia Ese es un envío Que tuvimos Creo que el viernes pasado Y ahorita van a ver Lo que Fue a A verse Bider Con el Papa Francisco No es Gratis Eso vienen Eso Vienen cositas Para el mundo entero Complejas Bueno Ahora si El Señor Me los bendiga Feliz noche Bendiciones Aquí me aparece Como si me hubieran Se hubiera acabado El El en vivo No se si me están Viendo O me están Escuchando Uy no está Hoy si estuvo Chuquiciado 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 No se No se Bueno Ahora si Hasta luego Nos vimos Chavos Señor los bendiga No se No se